Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como dice la pregunta del título, un nuevo equipo español en Fórmula 1 para 2021 bueno, España está muy cerca de volver a tener un equipo en Fórmula 1 con el ex piloto Adrián Campos y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, uno de los objetivos de las nuevas regulaciones de 2021 era atraer a posibles nuevos equipos a la categoría y parece que está teniendo resultados positivos su nuevo team podría estar cerca de llegar nada más y nada menos que un equipo español de la mano de Adrián Campos y Salvatore Gandolfo, copropietario de Campo Racing que tienen un equipo actualmente en las categorías Fórmula 2 y Fórmula 3 y bueno, según como revela el medio Motorsport las primeras reuniones entre los copropietarios de Campo Racing y Chase Carey ya tuvieron lugar el pasado mes de mayo durante el Gran Premio España más adelante en Londres, el límite presupuestario y el reparto más equitativo habrían sido los detonantes para que Campos y Gandolfo diesen el paso adelante para involucrarse en la construcción de un nuevo equipo Fórmula 1 bueno, el equipo Seria Nacionalidad Española y contaría con el apoyo financiero de Mónaco Increase Management para participar en el campeonato Fórmula 1 para la temporada 2021 este nuevo equipo cuenta con el aval de la Federación Española así como con la gran experiencia de Campo Racing en categorías inferiores algo que ha ayudado en muchas de las negociaciones con Liberty Media que según el mismo medio Motorsport estarían encarrilladas bueno, los representantes del nuevo proyecto se encuentran en fase de construcción avanzada de hecho ya han tenido varias negociaciones y conversaciones con actuales equipos de la parrilla así como también con los proveedores de motores un proyecto que tomará todavía más impulso cuando las nuevas regulaciones para la temporada 2021 se publiquen a finales de este mismo mes de octubre y bueno, este nuevo equipo ya cuenta con profesionales como el director técnico Peter McCall o Ben Booth, que es el jefe de aerodinámica ambos con experiencia y pasado en la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, además de haber contado también con pilotos como Pascal Berline o Alex Palou para ofrecerles un posible asiento en la Fórmula 1 para el año 2021 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao